Ex empleados del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís ocuparon hoy la Catedral Santa Ana demandando del Alcalde Municipal Alex Díaz el pago de sus prestaciones laborales. En Interceda, caramba, son 600 padres y madres de familia que se están jugando con el estómago de esa gente y que no aguantan más. Ya hemos hecho pitazo, calderazo, además nosotros hemos implementado toda la lucha, se han crucificado y nada. Es lo que dice que el Ayuntamiento no tiene dinero. Acuda al llamado que estamos nosotros haciendo, una protesta pacífica. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con cánticos, cruces y oraciones, los ex empleados del Cabildo advirtieron permanecerán en la Catedral. Hasta tanto el Obispo interceda ante el Alcalde para que pague las prestaciones, petición que también realizan actuales regidores. Está en las manos de él resolver esta situación. El Consejo se ha identificado de manera unánime. Usted estuvo en esa sesión, se votó para que se procediera a pagar. Nosotros estamos aquí en la Catedral sin tiempo definido, hasta que el Alcalde y el Obispo tienen la última palabra. Esto es una huelga de hambre, puesto que el Alcalde no nos ha dejado otro camino. Los trabajadores cancelados hace ocho meses han realizado diversas protestas afirmando no se detendrán hasta lograr lo que por ley le corresponde. Miguel Montilla, Noticias Telemicro.